Somos talento latino, somos talento latino Bienvenidos a una nueva edición de Somos talento latino Mi nombre es Gerson Rivas y hago el programa de esta manera Con una persona que me encanta, estoy super orgulloso de tenerte aquí Tania Gracias Dame un beso, porque te la luz en rojo Ay perfecto No la señales Cuéntame mi vida, que es de tu vida Mi vida ha transcurrido de teatro en teatro De sudá en sudá A veces cuando suenan mucho, muy duro las campanas He ido a algunos países a presentar mi trabajo Sola o con gente Hecho monólogos Hecho, bueno mi amor todo No, no, pero es que no me vas a echar aquí tu currículum Todos te conocemos No, no, yo no Si eso es currículum, no, no Ya, eso ni se usa Eso no se usa Hay que resumir Hay que resumir además, para que te saques la edad Ya yo estoy vieja Ya yo se lo he dicho a la gente Se lo regalo Para que eso Hace mil años que estoy en este En este, tengo 45 años de 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 profesión De carrera artística Ininterrumpida Maravilloso Pero es que ven acá Fíjate tú Si es verdad Obviamente Y tú pasaste por etapas Este, no tan agradables O sea De todo, de todo Además que una mujer súper luchadora Talentosísima Y además que todo, todo Ella lo arregla con el humor Todo Ah no Es patán y ya ven mis lentes Mis lentes Y como estás manejando sin lentes ¿Lo vamos a llevar a alguien por delante? No, no, pero yo tengo unas lentes de fashion Ay, mira que éxito Este de que A mí me pasa una cosa muy rara Si yo me pongo lentes de Oscuros de sol No oigo Yo no sé cuál es A lo mejor no tiene nada que ver con nada Pero me quedo sorda Y empiezo ¿Qué? Ah Como los sordos Bueno, por eso me puse mi lente Para poder manejar bien Tania, ven acá Fíjate Este Para Cerrar ese ciclo rapidito Porque el tiempo tú sabes cómo es la cosa El oro Tú pasaste por un momento bastante Este El cáncer Pues Sí, bastante duro Duro Pero de verdad que de una manera O sea Súper audaz ¿Cómo lo superaste? Bueno, mi amor Yo creo que El cerebro también influye mucho Claro No te voy a decir que es determinante Pero sí influye bastante Imagínate tú Que yo Trabajaba Metían quimioterapia Que hasta las uñas las perdí Y me iba a hacer en la noche Borólogos de la vagina Con Gledis Y a mí yo creo que El teatro también es curativo No, claro No, no Es que más que la actitud de la gente Por eso es que cuando un actor me dice así Me dice de que Mira, no voy a casarla Porque me siento mal Me duele la barriga Me duele la cabeza O sea, cuando tú quieres Se hacen las cosas No, con gripe y todo Yo he hecho teatro con fiebre Mi amor Por eso eres una persona digna de admirar Y además que Sí El talentazo es única y exclusivamente talento O sea, es tuyo Es tuyo Claro Pero yo creo que mira La voluntad de esa nación Las ganas de hacer las cosas Y que tú muevas ese cerebro Y ese cuerpo Para curarte Para hacer cosas Yo creo que tiene mucho que ver Con tu calidad de vida Y con tu calidad de hacer cosas Y contigo misma pues No, y además que las personas Que te rodean Que te aman con locura Porque además Sí Yo sé que a mí me dicen Ay, Tania Yo te quiero Sí, me hace eso Pero No puede ser yo te quiero nada más Por invítame un café Dame algo Pero yo Porque a mí me encanta Yo amo a la gente Y yo creo que la gente siente eso Porque todas esas cosas son un rapor Y cuando yo trabajo en teatro La gente siente Que yo estoy dando lo mejor de mí Para que ellos bocen Se diviertan O lo sientan O lloren O lo que sea Pero Vena Que tú eres una persona tan amada O un talento Tan amado Tan querido A veces No que te fastidia Sino que A veces tú no pides como espacio Porque además que yo siento Yo siento Que tú me perteneces O sea O sea, no Tania Tienes que estar aquí a juro Porque además que las personas Que hemos tenido la oportunidad De trabajar contigo Ya eres como de la familia Entonces tú Llega un momento que tú dices No, ya va Déjame quieta Quiero estar sola No, no me ha pasado ¿No te ha pasado eso? Hasta ahorita no Bueno Hace años Cuando yo tenía un novio Que me probó Para darle un besito Y estaba la gente encima Todos como Esperando que yo voltee Estaba como cosa Entonces Pero yo creo que cuando Mi intimidad Y mi espacio Todo siempre está en mi casa Cuando yo llego a mi casa Y cierro la puerta Estoy en mi espacio Y me siento bien Y no tengo problemas Pero si salgo a la calle Eso es típico De estar expuesto A que la gente Quiere una foto O un abrazo O cuando doy mis charlas De cáncer de mama O la fundación Se nos ayuda Entonces la gente A veces parece mentira En sitios insólitos Bueno Insólitos Me han pedido Ay señora Tania Yo no quiero foto Yo quiero que usted Me dé un abrazo A mí eso me da una ternura Claro O sea que Tienen ganas De que lo abracen Cariño Afecto A gente Le hace falta Afecto La gente está muy sola Dígueme ahora en Caracas La gente está sola O que los hijos se fueron O los maridos se murieron O se fueron con otra Entonces están solas Sobre todo las mujeres Como unas pepas de maracas Que lo que quieren es cariño Y entonces Cogieron un maniado de perros Todas tienen un perro Para no sentirse tan solas Y a los perros Los humanizan Les hablan como si fuera gente Y le ponen ropa Y todo el cuento Niños Bueno las que tienen real Para ropa En Caracas no es tanto Para poner ropa Mira Eva Caracas Escuchame algo Y hablando de Caracas Que tal está la movida ahorita Ya en cuanto al teatro Mira en teatro Mira Están a ver tanta gente joven Con tanto talento Y que bueno Y hace Mira hacen teatro con las uñas Y tú los ves Cantan Bailan Actúan Esa cosa multidisciplinaria Exacto Que antes no Y los antes Nada más actúan En cambio Los gringos Bailan Cantan Aquí Hoy en día Esa frase Ahora los muchachos jóvenes Bailan Cantan Actúan Son grandes Mira Es impresionante ver Cuando hacen los castings Para algunos musicales Cuando se pueden hacer Tú ves aquí Ya tanta gente joven Como bailan Como cantan Y hay ya ganas de hacer Ay mi Eso me conmueve Me parece tan hermoso Va a tener una muy buena generación Venezuela Si Dios quiere Y la vida Cuando salgamos de esta pepa Va a tener una Mara Mira Va a ser un Ay mira Una mano Aquí en pleno Miami Aquí tenemos vacas La vaca Pero en la ciudad Que angustia Ay Hay mucho Mucho Son vacas Son vacas Son vacas Pero ya si son Ay mi amor Ojalá fuera uno vaca Mira como la tierra Tan cortita Ay pero que impresión Ay que cómico Mira Tania Escúchame algo De todos tus personajes ¿Cuál alogaste tú para ti? Mi amor Yo Mira ¿Cuál se te quedó pegado? Ninguno Porque se me ha quedado pegado No sé uno Que te hayas enamorado mucho Me ha gustado mucho el personaje Mira Pero es menos Porque en radio Cine, televisión Y a fines Yo por ejemplo De teatro Mis primeros dos personajes Tuve la lista Que José Ignacio Cabruja Me lo escribiera Que fue purificación Chocano En acto cultural Y Matilde En el día que me quiera Yo tengo esa suerte Y esa Bueno Suerte más que nada Y entonces Esos personajes Fueron muy determinantes Para mi carrera artística Pero después He tenido mucho problema En televisión Me ha gustado mucho Una que hacía yo Que era una niña vieja Memela Calcaño En La Inolvidable En Radio Caracas Televisión Después En Benevisión Hice una Yo hice una Una novela De las tantas Que hice también Que se llamaba Cosita Rica La novela Escrita por Padrón Claro Maravillosa Maravillosa Que hace una sierra Mamá Santa La ciega Mamá Santa También fue muy importante Y fue una Un personaje Muy popular Porque habla de la mujer Venezolana Que hasta ciega Le echa Le echa Toda O sea Toda Trabajaba En una Panadería Hacía pan Claro Que será la esencia Completa De la mujer Venezolana Y eso que tenía Marido Pero ella Con los hijos Y bueno Y también Tenía tres hijos Que era Fabiola Colmenares Zair Montes Y Edgar Ramírez Que ahora es súper famoso Bueno El Edgar Ramírez Está a punto Que se sienta aquí Lo que pasa Que no he tenido yo tiempo Mira cuéntame algo Este Después de tanto Tanto Más de 40 años De trayectoria No sé cuántas novelas Películas Radio Teatro Todo lo que tú has hecho ¿Por qué ahora En este momento Tú estás de ociosa? Mi amor Bueno Porque hay que También Hay que abrirle espacio A la sociedad Que es la madre De todos los vicios Yo no he tenido vicios Pero Pero Aquí Traer este Mira este trabajo Es muy importante Yo invito a la gente Que lo vaya a ver En el Colony Jueves Viernes Sábado Y domingo A las 7 de la noche No A las 8 Perdón El domingo Es que es a las 7 Ok Donde vas a las 7 Y vamos a abrir Una función a las 4 Este sábado Exactamente Del Colony Y creo que La gente lo disfruta mucho Porque está muy bien escrito Porque es Es una versión De Tío Varia Pero Hecha por Karen Valesillo Que Es extraordinaria Porque es una cosa Que nos describe A todo Todo lo que es La Venezuela De hoy Todo lo que nos está pasando Pero Con humor Exactamente La gente Bueno Conmigo siempre se mueren De la risa Pero Hay momentos En la obra Es que están Tan obvio Que la gente Goza Se divierte Y se siente Que ha pagado Un dinero Para algo De gran calidad Porque Michelle Aubin Es un tronco Director Y está en Lincoln Row Ven acá Y tus compañeros Son de lujo todos Luigi Xamana Basilio Álvarez Javier Vidal Esos son los varones Y Vicente Peña Y Vicente Peña Y las demás son Elba Escobar Eloisa Maturén Y esta niñita Que es una María María Corina Ramírez Mira Tania Cuéntame algo ¿Cómo estás tú En las redes sociales? Ay Los pobrecitos Me voy a poner al día Con ellos Porque ellos están Como queman En bosquecaño Esperando que yo diga algo Y no digo nada Exactamente O sea Que si le escriben por privado No es que porque Es odiosa Ni nada Es que tampoco es que Yo soy de on y off Y power Y power Muy importante Yo soy muy mayor ya No pero tienes que meterle a las redes Mira Tania Será que nos vamos con un chistecito Ay bien bueno Hay uno que Son dos locos En un cuarto En una silla Y un loco se sienta en la silla Y empieza Criendo que es una moto Criendo que es una moto Criendo que es una moto Que es una silla Y entonces llega el otro Y le dice Ya Y entonces el loco El de la moto Le dice Te molesta el ruido Y el otro dice No El humo Par de locos Par de locos Arroba Gerson Rivas Si me quieren seguir Otra vez el de Tania Arroba Tania Sarabia Ok Todos los dos Lo están viendo ahí en pantalla No se ve Regresamos con más Somos talentos latinos Gracias mi vida Un placer verte Qué honor Somos talentos latinos Somos talentos Ey ¿Y tú aún no te suscribes A nuestro canal? ¿Qué esperas? Dale click al botón suscribirse Y enciende el icono De la campanita Para que recibas Más contenido Encendiendo las alarmas Para que sigas apoyando A nuestro talento latino Te esperamos Oye esto es puro sabor Somos talentos Somos talentos Somos talentos Somos la gente Que sabe a dónde va Con mucha dignidad Y es la verdad